Yo prefiero comer con Ellie. Es mi turno de todos modos. Yo iré. Iré contigo. Ve con María y come algo. ¡Joel! Vamos, Ellie. Dejemos solos a los muchachos. Enviaré a Tommy. Esperen. Vamos. Esta va a ser la sexta vez que intentan hacer funcionar las turbinas. Estuvimos aquí una semana, pero se siente interminable. Tengo algo para ti. El año pasado regresé a Texas, a casa. La mayoría de nuestras cosas ya no estaban. La mayoría. Toma. Está un poco borrosa, pero sigue siendo linda. Me morí. Estoy bien. ¿Seguro? Es decir... Dije que estoy bien. Bueno. La guardaré por ti. Tommy, yo... necesito hablarte. En privado. Sí, de acuerdo. Veré cómo está todo con los muchachos. Vamos.